8 de la mañana, 13 minutos y este fin de semana se va a producir un hecho histórico, un hecho muy importante para nuestra provincia. Por primera vez va a visitar Jujuy el Señor y la Virgen del Milagro con todo lo que eso significa y con la cantidad de devotos que acompañan siempre al Señor y a la Virgen del Milagro. Por eso vamos a darle la bienvenida al Padre Luis Salas de la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, quien nos va a detallar cuál va a ser el cronograma de la visita tan importante que vamos a tener desde este fin de semana. ¿Cómo anda Padre? Buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Tenemos la gracia y la alegría de poder recibir esta histórica visita a nuestra provincia de Jujuy, en especial a la parroquia de Loreto que va a ser un poco el centro donde se van a ir haciendo las visitas a la ciudad de nuestra provincia, del Señor y la Virgen del Milagro, réplicas originales desde la Catedral del Santuario, la Catedral Basílica de Salta, que han tenido ocasión de salir solamente en dos oportunidades hasta el día de hoy, porque han salido para Córdoba los 100 años de la llegada de las Sagradas Imágenes y para Tucumán, el último congreso eucarístico que hemos tenido como país. Es decir, Padre, que Jujuy va a ser la tercera provincia que visitan estas imágenes, estas réplicas originales del Señor y la Virgen del Milagro. Bien, en primer lugar la parroquia ha gestionado todo esto, ya que cada año hay peregrinos de Nazareno, de Yavi, de Victoria, que pasan por nuestra parroquia, a la cual nosotros tenemos la gracia de acogerlos a estos peregrinos que caminan 10 días, salen el 9 de septiembre y llegan el 14 de septiembre caminando a la provincia de Salta, los acogemos, duermen, almuerzan en nuestra comunidad de paso, entonces estos peregrinos año tras año nos visitan y comparten su fe y mucha gente se suma a esta peregrinación a pie de 10 días en la provincia de Salta y es por ello que también ellos van a participar de esta peregrinación, van a estar presentes algunos de estos peregrinos y eso motivó que también nosotros solicitáramos al santuario de la catedral de la visita y bueno, gracias a Dios hemos sido bendecidos con esta visita y mucha gente que también de acá que muchas veces participa de esta procesión multitudinaria en la provincia de Salta y que a veces por la cantidad de fieles no puede llegar a las sagradas imágenes, no puede tomar las gracias, entonces ahora vamos a tener la ocasión de tenerlo lo más cerca posible y estar junto a nosotros y en medio de nuestro pueblo. Como usted decía, padres son muchos los fieles al Señor y a la Virgen del Milagro y cómo va a ser el cronograma, sabemos que van a ir por diferentes parroquias, ¿no? Sí, justamente ya mañana viernes celebramos una misa en Salta con los peregrinos que van a venir y ya un poco ya están preparadas las imágenes, a las 5 de la mañana saldrán desde el atrio de la catedral basílica de Salta y esperamos ya a las 7 de la mañana nosotros los jujeños y los que podamos estar en el arroyo Las Pavas, en el cruce fronterizo de control policial, allí a las 7 esperamos ya recibir las sagradas imágenes y venir en caravana hacia Alto Comedero, pasando previamente por Pampa Blanca y por Perico, por la parroquia San José y llegarán a Alto Comedero y visitarán como primera visita donde descenderán las imágenes realmente será en la penitenciaria número 2 y 22 de Alto Comedero donde los internos también van a expresar su devoción, un pedido especial de ellos que hemos aceptado también y visitarán las penitenciarias y luego ya estarán al mediodía en la intercesión de las avenidas Snopec y Forestal ahí cerca del Hospital Snopec, en Alto Comedero, sector B3, para todo el día estar a la veneración pública de las imágenes y una procesión allí por el barrio, luego a las 18 está previsto un acto protocolar de la ceremonia y culto a recibir estas imágenes y luego la Santa Misa y luego finalizada la misa, una procesión de antorcha transportamos las imágenes hacia el santuario de Río Blanco, donde permanecerán todo el domingo 7 de abril como un domingo de octubre con las misas iguales consecutivas o sea que mucha actividad en lo que se viene del viernes hasta el domingo pero después, ¿hasta cuándo van a estar las imágenes Padre? y el domingo estarían en Río Blanco, el lunes estarían en Palpalá, el martes en el santuario de Lourdes de Campo Verde el miércoles, jueves y viernes regresan a Alto Comedero, estarán el sábado en el santuario San Expedito que está allí en la parroquia y hasta el domingo a la mañana ya partimos hacia Tumbaya el domingo 14 a las 11 de la mañana en la misa en Tumbaya nos esperan a las sagradas imágenes para esperar luego al encuentro con la imagen de Copacabana de Punta Corral y ahí quedarán las imágenes en Tumbaya hasta el día siguiente, día lunes 15 donde regresan ya directamente a la Catedral Basílica de la ciudad de Jujuy hasta el martes 16, el martes 16 a las 20 horas la última misa con el Padre Obispo también y luego una procesión de artoncha alrededor de la Plaza Belgrano y con esto damos ya las gracias y la despedida a las sagradas imágenes Padre, es un cronograma bastante amplio, ¿no? con muchas visitas ¿Hay algún tipo de página o la gente se puede acercar a algún lado para recibir el cronograma completo? ahí está nuestra página de la parroquia señora Loreto Jujuy nuestra señora Loreto Jujuy donde está de cada comunidad donde va a visitar se ha hecho un programa muy particular con horarios de confesiones, de misas, de adoraciones, de vigilias, procesiones cada comunidad que recibe ha plasmado allí su programa durante esa jornada donde van a estar en cada comunidad bien, así que la gente puede ir, acercarse y tener ahí a mano para ir tomando nota a ver dónde puede participar Exacto, organizarse según sus tiempos y sus horarios en las distintas comunidades, lugares y horarios ¿Cuántos devotos esperan que participen en estos 10 días? Padre, imagino que... Y sí, va a ser multitudinal, ya hemos tenido 3.000 casi en la de Urcupiño últimamente así que superaremos con esto, con las sagradas imágenes que inclusive están pidiendo gente de Salta que quiere venir a acompañarnos y van a estar también acá, ¿no? Es importante darle recomendaciones, Padre, a los devotos ¿Qué le podemos decir a los fieles que van a acompañar en estos 10 días? Gracias, las imágenes, las réplicas originales del Señor y la Virgen del Milagro Si bien agradecemos también la parte de Secretaría y Culto de la Provincia que nos está dando una mano en cuanto a la seguridad, en cuanto a la salud, en cuanto a toda la estrategia de esta visita la prudencia y el respeto, ¿no? Por ahí el orden, por ahí el afecto que tenemos a estas sagradas imágenes tomar gracia de poder estar cerca, respetar las indicaciones que darán los servidores es más, cada imagen va a contar con siete custodios que vienen de la hermandad directamente de Salta y que van a estar acompañando durante estos 10 días que son los encargados del traslado, movimiento de estas sagradas imágenes por el cuidado que ellas requieren entonces vamos a someternos un poquito a la dirección y a las directivas de esta persona para cuidar estas sagradas imágenes que son muy valiosas y cara a la fe del pueblo y para el santuario de la Catedral Basílica Ahí está, entonces a participar, pero tampoco a desesperarse, a hacerlo con respeto, con tranquilidad que seguramente todos van a poder tomar gracias, van a poder acercarse y van a poder rezar, ¿no? que es lo que más busca la gente Exactamente, como dice el himno del Señor de Milagro en Salta en busca del amor del pueblo, bueno, ahora vienen las imágenes del Señor y la Virgen de Milagro en busca del amor del pueblo jujeño y se la queremos expresar y manifestar Padre, cambiando de tema, estamos en tiempo de cuaresma de cómo se están llevando a cabo las actividades, cómo se están llevando a cabo los preparativos para la Semana Santa Y te una gracia porque justamente lunes y martes santos, ellos inician la Semana Santa en nuestra provincia así que da hincapié a comenzar esta Semana Santa luego seguimos el miércoles con la Misa Crismal que es para todos los sacerdotes y la Felicidad Jujeña que se lleva a cabo en el Colegio El Salvador y ya tenemos después el Trido Pascual que estaremos también nosotros como justamente como parroquia celebramos también a San Expedito este año que coincide Viernes Santo con 19 de Abril que de San Expedito haremos de nuevo la procesión y esta vez también invitamos que sea la procesión de Santuario a Santuario desde el Santuario de Río Blanco hacia el Santuario de San Expedito el día Viernes Santo 19 de Abril y el sábado a la tarde estaría un poco la cantata acostumbrada al ofrecimiento de nuestra devoción popular a San Expedito así que es una semana muy bendecida con la llegada de las imágenes una Semana Santa una Semana Movida exactamente y concluyendo con una hermosa celebración de San Expedito Padre Luis Salas, muchísimas gracias por habernos acompañado vamos a estar atentos, van a ser 10 días por lo menos con las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro bastante movidos así que vamos a estar atentos a lo que suceda muchísimas gracias por acompañarnos muy bien, muchas gracias, bendiciones y a todos los peregrinos sean bienvenidos que estamos abiertos y dispuestos a acogerlo con todo el cariño y respeto el Padre Luis Salas de la Parroquia Nuestra Señora de Loreto dándonos a conocer